a ver si no se ofenden los aplaudidores de la sedena porque ya ven que dicen que son héroes no y no les gusta obviamente que se exhiba la corrupción que hay dentro de la propia sedena el brazo armado del cártel del gobierno no les gusta sin embargo lo vamos a seguir haciendo cada que se encuentren evidencias de esto lo vamos a seguir haciendo para que se entienda de una vez que no son angelitos que son un peligro en las calles y que entre más tiempo pasen en las calles más colusión con la delincuencia organizada va a haber les voy a compartir un vídeo de cómo grabaron a un guacho poniéndose de acuerdo con la gente de la barredora allá en sonora primero el vídeo presenta este pequeño texto que dice germán guillermo garcía juan carlos lópez lópez pablo ignacio moreno saqueo lópez estos militares están en la nómina y reciben 7 mil pesos quincenal el teniente adrián hernández hernández el teniente jorge rebolledo ambos se les paga 20 mil pesos quincenales y el nombre del general de nogales josé valdés chávez también aparece él recibe una jugosa suma de 100 mil pesos quincenales estos hombres estaban en un teléfono el cual dejaron al huir en un enfrentamiento que sostuvo la barredora contra un grupo antagónico y la fiscalía general de justicia del estado lo recogió como evidencia una vez más queda demostrado como la delincuencia ha penetrado hasta los cuarteles militares y lo ha hecho y los ha hecho sus cómplices la sedena le rinde cuentas al cártel de caborca liderado por rafael caro quintero delincuente por el cual el gobierno estadounidense ofrece 20 millones de dólares para dar información de su paradero rodrigo páez quintero el r sobrino de rafael caro quintero es el líder de la barredora 24 7 y jesús darío murrieta navarro el cara de cochi y oscar oscar pascual de la rocha son sus lugar tenientes los cuales mantienen una férrea disputa por este territorio guerra que ha que ha cobrado cientos de víctimas la dea los busca y las autoridades mexicanas trabajan a la par con ellos por lo tanto que por lo tanto que autoridades norteamericanas también deben de investigarlos medio mal redactado pero bueno ahí está es esto supuestamente están buscando a caro quintero desde eeuu se ofrece la recompensa más grande en la historia de méxico bueno la historia de de ese país incluso no ofrecía ni siquiera la misma lana por vin laden me parece pero por lo pronto pues aquí están a lo mejor por vin laden si daban eso no lo recuerdo pero el caso es que por caro quintero ofrecen esa lana y miren los militares saben dónde está porque de hecho está por ahí platicando el soldado que pues para hablar con el jefe el jefe es caro quintero es el mero jefe y pues es para que ustedes vean cómo está la situación les dejo el vídeo disfruten a sus héroes van a hablar con el bato de arriba de arriba de ese rey o sea que el que está en la antena porque es que queremos subir los puntos arriba no más pues no sabe nada de eso de arriba nada sí sí sabe el bato de ya le había dicho el otro ronco pero aquí estamos nosotros vamos venimos también para ir para abajo todos los días no vamos a pasar para estar en comunicación pues no entiendes 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 un lado para que no esté en contacto no entiendes no entiendes o son mías un burro que el no entiendes no entiendes no entiendes